... Había un compañero jesuita que había sido escabo, Víctor Laguna, verdad que es un gran promotor de los escabos. Entonces yo le dije a él que nosotros teníamos aquí el proyecto Chatelle Que son de niños de barrios marginales de aquí de la ciudad capital Que por qué no fundábamos los Escabos Y él así fue que inició y empezamos a buscar estudiantes universitarios Entre ellos recuerdo a Carol, recuerdo a Santos, a Guadamuz y también a Marjorie Todos ellos, muchos de ellos eran de la Facultad de Derecho Y después bueno se incorporó Edita y todos los demás jóvenes universitarios Por eso en los Escabos de la UCA sus dirigentes han sido exalumnos o alumnos de la universidad Recuerdo que mi primera experiencia dentro del Movimiento Scout Fue el campamento que tuvo el Grupo 08, su primer campamento En Villa El Carmen Y en ese campamento estuvieron presentes Víctor Laguna, Jorge Suárez, Casta Estrada, Javier Estrada José Santos Alonso y mi persona Quienes pasamos tres días de aventura y de mucho aprendizaje Para poder conformar el Grupo Scout 08 San Francisco Javier Yo inicié como voluntario en el Centro Pastoral Universitario acá de esta universidad He tenido muchas experiencias de vida Y muy afectivas también Aquí han habido chicos que han logrado superar sus desafíos personales Nos hicimos al Padre Ramiro, el Padre Ramiro para nosotros fue y ha sido y será siempre un guía, un guía espiritual Una persona que nos dé el ejemplo y que nos aconseja Y que le agradecemos bastante porque nos ha apoyado mucho desde el nacimiento de este movimiento, de este Grupo Scout acá en la universidad Mi experiencia en el Grupo Scout ha sido una de las mejores que he tenido en la vida Una experiencia enriquecedora, muy bonita, llena de aprendizaje, alegría y le doy gracias a Dios por eso El Grupo Francisco Javier fue fundado como un servicio a la Iglesia a través de la Compañía de Jesús Nos sentimos muy orgullosos de que un santo misionero sea la causa de motivación, de servicio de los Estados Me sorprendí la primera vez al ver a un montón de personas vestidas de azul y con pañoleta Pero bueno, era una excursión, un campamento y cuando fui al Volcán Consigüina fue un reto En la cual allí estuvieron mis hermanos Escabu apoyándome hasta que llegamos a la cima Y pudimos ver desde ahí la creación de Dios Y así nos ha ayudado a amar más la naturaleza, amar lo que Dios nos ha dado para poder vivir feliz También desde ese momento me quedé en el movimiento e hice mi promesa en el Volcán Maderas Porque me siento comprometida con esta filosofía de vida del movimiento Escabu Yo inicié en una convocatoria que hubo por parte de la asociación para un curso operacional Entonces Víctor a mí me invitó y me dijo, mira, así vas a conocer más del movimiento Fue así que yo tuve un primer acercamiento en el 2010 Pero luego de eso yo me interesé por el movimiento Escabu No para vivir la aventura tal vez extrema de ir a conocer lugares Sino por aprender a través de la acción con los niños Uno de los mejores grupos en sí Tenemos uno de los mejores dirigentes Y muchos, muchos niños que son muy bonitos Y bueno, me ha ayudado mucho Ya es a donde es el concepto de familia Y el concepto de escuela Porque nos enseña Y no, aparte de enseñarnos Ya lo que tenemos que saber para tener una carrera Nos enseña lo que tenemos que saber para la vida en general En el grupo he hecho muchos amigos Y a mí eso se me dificultaba muchísimo Y desde que entré al movimiento Aprendí a relacionarme con los otros Y a tener amistades así más duraderas Y aprender a conservarlas Y también perdí muchos miedos Y eso me dio mucho He aprendido a ser más segura Desde que entré en el movimiento Porque había cosas que pensaba que no la podía lograr Y durante mucho tiempo que estuve en el grupo Me limitaba, la verdad No me animaba a hacer las cosas Pero siempre hubieron personas que me dijeron Dale, seguí adelante vos podés Me ha enseñado como ser una persona capaz de hacer cosas que creía que no podía A tomar decisiones A formular proyectos En cuestiones personales Al igual hacer bastantes amistades Y conocer de otras cosas que jamás había pensado Nuestro esfuerzo, como el esfuerzo que muchos muchachos, muchos jóvenes dedican Es un esfuerzo voluntario Es un esfuerzo llamado por servir Nos gusta servir Inculcamos el temor de Dios Inculcamos que hay un Ser Supremo El cual guía nuestra familia El cual guía nuestra vida Y en el cual nosotros nos fundamentamos Y recordar y tratar de involucrarnos Y mantener un mundo diferente Un mundo sin basura Un mundo lleno de atención al medio ambiente Nuestro trabajo dentro de esta nación Es formar a jóvenes con buenos valores Con valores que puedan transmitir a su familia Y trabajar dentro de la familia Tratamos de integrar también a los padres de familia Mi experiencia como dirigente Ha iniciado como padre de familia Como cualquier padre de familia Que se dio cuenta que había un lugar donde podíamos Llevar a los hijos Junto con mi esposa Evaluamos Y miramos, visitamos el lugar Conversamos con los dirigentes Que en ese momento nos dieron toda la información necesaria Y decidimos probar Traer a nuestros hijos ¡Vamos! 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 Siempre he sentido ese llamado De servirle, De aprender con los niños Es realmente algo que ha nacido en mi corazón Desde hace mucho tiempo Sin duda alguna el movimiento SCABA Es un movimiento de aprendizaje ¿Verdad? Tanto para los adultos como para los jóvenes Los niños, las niñas y los adolescentes El grupo me ha parecido algo increíble El grupo, los dirigentes Son personas a las que se les puede tener la confianza De dejar a nuestros hijos De estar ahí De saber que es como que estuviéramos nosotros como padres de familia No solamente nuestros hijos se sienten Scouts También nosotros somos Scouts Un acercamiento vivo con el medio ambiente Y entonces eso me ha motivado a permanecer en el movimiento Ayudar a mi grupo de la forma en que puedo Y bueno, les invito a los muchachos y a las muchachas también Pues que no han tenido esta experiencia de vida A que vengan y se integren a los A los grupos de SCABA más cercanos de su domicilio Yo creo que los SCABA son un testimonio del servicio a los demás Que es una manera, dice el Papa Francisco De la misericordia cuando nosotros servimos a los demás Y estamos más preocupados por los demás que por nosotros mismos Yo creo que es una manera de iniciar entre los jóvenes y los niños Ese deseo de ser solidarios y estar al servicio de los demás Espero que el grupo sea más grande Sea un grupo, tal vez no definido por la cantidad Sino por la calidad de personas que tienen Estimados padres de familia, nos sentimos muy honrados Con que ustedes hayan confiado Sus muchachos, sus hijos y nosotros Es un privilegio poderles servir Nosotros estamos trabajando voluntariamente Y lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación Y con mucha esperanza de que ésta sea semilla Que germinen adelante Confiamos en que eso sea una buena cosecha De muchachos excelentes, de ciudadanos excelentes En nuestra Nicaragua Y recordamos a todos los dirigentes y jóvenes que han pasado Y esperamos que algún día nos volvamos a encontrar Y que nos apoyen igualmente como en un principio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!